Delito grave de violencia doméstica. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, Aldo Mota pregunta, hace 15 años fui arrestado por golpear a mi pareja y fracturarle un brazo. Hace una semana tomé unos tragos y tuve otro incidente con mi nueva pareja. Lamentablemente ella se cayó al intentar salir de la casa. Llegó la policía y me acusaron de violencia doméstica otra vez. Ahora, en esta circunstancia, porque el caso viejo ocurrió más de 10 años atrás, es probable que no lo usen contra usted. Pero, hay ciertos casos donde le pueden dar a usted un delito agravante o un strike. Por ejemplo, supongamos que aparte del cargo de violencia doméstica, le presentaron un cargo de asalto con fuerza bruta. Bajo el código penal 6245A4. Si eso ocurrió, es probable que usted tenga ese strike en su registro, ese golpe en su registro. Y si eso ocurre, eso es una cosa muy seria, porque esto pudiera conllevar prisión estatal manditoria. Y prisión estatal manditoria. Eso es muy importante saber exactamente cómo terminó el caso viejo. Ahora, ayuda que pasó 15 años y muchas veces se puede hacer una moción que se llama Romero, aquí en el estado de California, para que, en efecto, la corte no considere el caso viejo. Pero, aparte de una moción así, donde se puede convencer a un juez de que no considere el caso viejo, Si una persona recibió un strike o un golpe en su caso viejo, definitivamente lo pueden usar contra usted para darle castigo adicional en el nuevo caso, que, para este caso, conllevara una pena potencial de hasta 8 años en la prisión estatal. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, y necesitan representación en corte, llame ahora mismo a este número que está en la gorra, al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un delito sobre el volante, no, dormir, sobre el volante a orillas del autopista. ¡Ten buen día! Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.